Todos los miércoles, hombrillito, en la semana se viene el segmento de belleza y pues el día de hoy nos acompaña Memo Guillermo Huitipo, es que ya es parte de la casa. Muy buenos días, Memo, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Feliz de estar con ustedes compartiendo estos tips, ¿verdad? El tema sería hoy, aprende a peinarte en solo cinco minutos. Así es, excelente. ¿Qué necesitamos para ya comenzar? Tenemos que tener listo el cabello, listo, estirado, limpio. ¿Qué necesitamos para comenzar? Necesitamos el cabello que esté completamente seco, preferiblemente quedamos muertos los peinados cuando son en onda, si el cabello lo tienes en onda. Pero en este caso, si lo andas completamente liso, no te preocupes, porque la idea es que te peines en solo cinco minutos. Excelente. Entonces, por ahí podemos tomar en cuenta esos consejos para, pues, realizarnos este peinado, nuestra modelo que nos visita por primera vez, le damos la bienvenida. Estamos en otro lado para que la cámara pueda... Así es. ¿Cómo comenzamos entonces, Memo? Por ahí de que ya le hiciste unas divisiones, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí hice una división, más o menos en círculo, dejando la parte de en medio atada, ¿verdad? Con un hule. Ok. Y luego vamos a hacer una trenza aquí. Les vamos a explicar, es súper fácil, sencillo. Son tres trenzas y después las mismas tres trenzas vamos a hacer las vueltas para que quede un peinado estilo romántico. Excelente. Entonces, por ahí ya le pusimos un hule, hicimos una pequeña cola al nivel un poquito arriba de la nuca, ¿verdad? Ajá. Porque queremos que el peinado quede aquí abajo, esta parte de aquí abajo. Los moños bajos que ahorita están muy de moda, ¿verdad? Muy de moda. Excelente. Entonces, como ven ahorita vamos a hacer lo que es la trenza. La trenza es muy fácil de hacer. Hay clientas que me dicen, Memo, yo nunca me he podido hacer una trenza. Es súper fácil, mira. Solo vas dando vueltas, una contrario de la otra. Son tres hebras de cabello. Tres hebras de cabello. Tres divisiones así y vamos y terminamos acá. Entonces, van a ver lo que vamos a hacer. Al terminar aquí, vamos a abrir un poco para que quede más gruesa, igual a los dos lados. Y atamos nuevamente con otro hulito. Para asegurarnos que no se nos vaya a deshacer lo que es la trenza, ¿verdad? Claro, correcto. Ahí estamos viendo ya lo que es el resultado de esa trenza. Y eso lo vamos a hacer en las tres divisiones, ¿verdad? Correcto, ya estas dos ya nos van a atar, solamente vamos a hacer la trenza. Ok. Igual en tres líneas. Ahora, ¿es recomendable que andemos un poquito de volumen en el cabello? Por ejemplo, algunas ondas o no andemos tan liso al cabello. Sí, fíjate que yo prefiero, siempre que acabo peinado, prefiero hacer ondas primero y después peinar. Porque con las ondas es más fácil darle las vueltas, hacer un peinado. Volumen y todo eso, ¿verdad? Dale volumen y todo. Entonces, pero como ahorita vamos a hacer un peinado en cinco minutos, entonces estamos haciendo tal como está el cabello y igual queda bonito el efecto. Excelente. Y pues ahí estamos viendo ya cómo está realizando, Membo, lo que es la siguiente trenza. Que pues anteriormente, si usted recién nos va sintonizando, el cabello se divide en tres partes, dos al lado, lo que es en el frente y una atrás, se hace una pequeña cola, una trenza, ¿verdad? Y así mismo las otras trencitas a los otros extremos. Porque después vamos a pasar a unirlos cada una, ¿verdad? Así es. También ahorita está muy de moda, fíjate que la vez pasada tuve una boda y la novia quería un peinado, fue a cinco distintos estilistas famosos y ninguno le pudo hacer peinado tal como ella quería porque andaba una revista. Era, solo era esto, mira, observa, era lo que ella quería, un cabello como desenredadito así y luego sujetado. No quería peinarlo también. O sea que lo quería un poco despeinado. Un poco despeinado. Que pues últimamente hemos visto con lo que es el pasar de los tiempos que antes se miraban peinados bastante estructurados, ¿verdad? Como el cabello bien pegado al rostro y todo ese tipo de cosas. Pero ahora se ven un poco más desordenados, ¿verdad? Más desordenados. Mira, incluso estos cabellos que caen se dejan así, al natural. Se queda mucho más bonito. Y aparte lo que estamos viendo pues es un look natural, ¿verdad? No estamos buscando algo que sea tan estructurado, tan realizado. Y pues recordemos que nosotras mismas lo vamos a aprender a realizar, nosotras mismas nos lo vamos a hacer. Y pues esperamos que su casita esté siguiendo paso a paso para que se pueda realizar este bonito peinado que lo puede realizar en menos de cinco minutos, ¿verdad? Menos de cinco minutos, correcto. También en mi página de Instagram tengo bastantes tips de lo que son peinados, maquillajes. ¿Cómo te pueden encontrar la gente en Instagram y en Facebook? En Instagram está como 419 salón y en Facebook, en mi página personal que también la subo todo lo que hago del salón, que es Guillermo Huiti. Excelente. 419 salón, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos con el peinado. Mira, empezamos con la punta de acá y la vamos a meter aquí. Ok. Justo con dos andinos, uno a cada lado. Lo vamos a sostener. Y luego vamos a ir, mira, reacomodando el cabello. Ah, qué bonito el efecto que se le va dando por ahí. Y es la ventaja de realizarnos una tresante, ¿verdad? Que ya por ahí nos da forma. Ya va dando forma el peinado. Y queda un peinado mucho más moderno en cuestión de no llevar spray. Es un peinado sin spray. Para la gente que dice, no, no quiero spray, que el spray me dañe el pelo. Entonces no se preocupe porque no necesita spray. Ya que estamos buscando, pues, un look totalmente natural. Entonces, pues, ahí estamos viendo ya cómo va quedando lo que es el cabello. Ya enrollamos lo que es la primera trenza, ¿verdad? La del centro. Correcto. Ya vamos la del centro. Solo estamos dejando que quede bien sujetada. Igual nos aseguramos con varios ganchitos andinos que van a ir al contorno. Va a ser como tipo un moño. Ok. Y el nivel de lo que es la nuca, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos, que ahorita, pues, es tendencia manejar lo que son moños bastante naturales, pues, que se miren no tan estructurados. Y el nivel de lo que es la nuca, lo vimos en los Grammys, lo vimos en los Oscars. Y, pues, esa tendencia se mantiene en lo que es esos tiempos. Igual, aquí venimos y esta, mirá lo que vamos a hacer, va a ir sobre el moño. Entonces, lo vamos a tirar las dos sobre el moño para que se vean las vueltas del peinador. Ahí estamos viendo ya cómo va colocando lo que es la trenza. Y, pues, es importante lo que es tener ganchito andino, ¿verdad? Que los ganchitos nos ayudan a sujetar el cabello. Y es un tamaño pequeño, ¿verdad? Sí, pequeño. Fíjate, yo prefiero pequeños porque no molestan y se ven menos. Entonces, el secreto de un buen peinado es que no se te vean los ganchos. Ahora, si el cabello es un poco más largo, el moño crece, ¿verdad? Se vuelve más grande. Claro, sería más elegante todavía. Se mira más rellenito, por ahí, si lo podemos llamar de esa forma. Y, pues, así mismo se hace la trenza hasta abajo, ¿verdad? No importa el largo del cabello. Sí, no importa. La verdad que, como digo, entre más largo, más elegante queda el peinado y podemos hacer mucho más voluminoso también el peinado. Excelente. Así que, pues, si usted no importa el largo de su cabello, perfectamente puede realizarse este peinado. En el caso de Yuli, que posando un poquito más largo que el mío, perfectamente, pues, le va a quedar bien porque tiene cierto largo que le va a ayudar a que el moño le quede bien y, pues, no digamos las personas que tienen cabello mucho más largo. Mira, ya estamos terminando el peinado en menos de cinco minutos. Así es, excelente. Contarle a toda la gente, ¿cómo te puede contactar? Memo, vos sos experto en todo lo relacionado a la belleza. ¿Dónde queda ubicado tu sala? El salón de belleza queda en la Colonia Universidad, 20 calle, 8 avenidas. También lo manejo mucho por citas, que el número que usamos para las citas es el 99, 91, 95, 6, 9. Hacemos paquetes de bodas, fíjate. Como estos peinados están prácticos en dos horas, nosotros peinamos a 10 novias, bueno, a 10 damitas y parte de la novia, peinadas y maquillaje en dos horas. O sea, podemos ir al hotel de donde se va a casar o X y hacemos eso. Excelente. Y por ahí estaba viendo en tu página que ahorita tenemos una excelente promoción de lo que es la queratina, ¿verdad? Correcto. Tenemos la queratina por solo 1,050 y también este día de hoy voy a regalar por medio de la página de Instagram, 49 Salón, 10 tratamientos de botox capilar, que eso queda un brillo impresionante en el cabello. Excelente. Entonces, por ahí dele me gusta o siga por medio de la cuenta de Instagram que es 419 Salón y eso es muy pendiente ya que va a regalar 10 tratamientos de botox capilares. Ahí estamos viendo ya cómo queda lo que es el peinado, que por cierto, Yuri, le queda exacto con ese look que anda, ¿verdad? Con lo que es el vestido. Bello, quedó justo con su vestido. Acuérdate que siempre que peinamos estamos pensando qué vestido llevar, si lo puede llevar más suelto o más recogido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Memo. Te esperamos en una próxima ocasión. Nuevamente, el número de teléfono donde pueden realizar su cita. La cita la puede realizar en 9991-9569. Por WhatsApp, ahí le damos la dirección, le damos el horario que usted puede también, un horario muy conveniente. Cerramos a las 8 de la noche. Excelente. Bueno, muchas gracias, Memo. Nuevamente, también a nuestro guapísimo modelo. Vamos a ver cuándo nos acompaña nuevamente. Nos vamos con Sammy. Sammy, nos tiene algo muy interesante que contarnos. Diga él de qué se trata.